Si me vas a pagar con desprecios Lo que yo te quiero, págamelo bien Dame mil cachetadas por besos Y en vez de caricias desprecios también Haz que sufra la pena más negra Dile a todo el mundo que me han de matar Que mi muerte sea la más terrible Que con leña verde me habrás de quemar Pero no me desprecies poquito Porque tú me tienes tirado a tus pies Mejor dame desprecios por miles O dame la muerte de una buena vez Ponme en mal con todita la gente Haz que todo el mundo se burle de mí Así puedo morirme tranquilo Al saber de plano que ya te perdí Pero no me desprecies poquito Porque tú me tienes tirado a tus pies Mejor dame desprecios por miles O dame la muerte de una buena vez Porque tú me tienes tirado a tus pies Gracias.